Somos lo que somos, somos fiesta Somos lo que somos, esta noche hay fiesta Pinta buena la cosa, loco los sentidos explorando la zona Que suba el calor, cualquier goce mi gente Un trago de mezcal, garganta caliente Es la fada severa, parcero que se prende Se pone a rumbear, que se mueve Consigue una que va, y la fama por atartagado Fada severa, pisa total Mexicano, colombiano, que te ponen a gozar Fada severa, pisa total Azáparse la copa, que te goza el mundial Fada severa, pisa total Te tengo tequila, es lo mismo para vacilar Fada severa, pisa total Mexicano, colombiano, que te ponen a gozar Yo, 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 calavera, calavera En la rumba se conocen Y con tragos se celebran Distintos destinos y sueños cumplidos Tocas el romance, seguida pa' gozar Encuentros cercanos Latinoamericanos La rumba, papá Que no pare la fiesta que ando en papá Fada severa, pisa total Mexicano, colombiano, que te ponen a gozar Fada severa, pisa total Azáparse la copa, que te goza el mundial Fada severa, pisa total Aguante, tengo tranquila, es lo mismo para vacilar Fada severa, pisa total Mexicano, colombiano, que te ponen a gozar Fada severa, pisa total Mexicano, colombiano Fada severa, pisa total Que tú la vives igual Fada severa, pisa total Azáparse la mano, hermanos No hay cuerda severa, pisa total Que le puse es mundial Somos lo que somos, somos fiesta La sangre en caliente que se prende a la vela Somos lo que somos, somos fiesta La vida es la fiesta, que esto es pa' amar Somos lo que somos, somos fiesta Que reviente, que reviente, que reviente la percha Somos lo que somos, somos fiesta La rumba, papá Somos lo que somos, somos fiesta La sangre en caliente que se prende a la vela Somos lo que somos, somos fiesta No olvides la fiesta, que esto es pa' amar Somos lo que somos, somos fiesta Mexicano, colombiano Somos lo que somos, somos fiesta Que te pone, que te pone, que te pone a gozar Que te pone, 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 que